7 integrantes de la selección mexicana de escatebordino patineta se preparan para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. En México, los patinadores se hicieron en la calle, practicando dentro de fuentes sin agua desde finales de los años 70. Con Bryan, son 7 los integrantes de la selección mexicana de escatebordino, entre ellos dos mujeres que buscan clasificar a los Juegos Olímpicos. Los patinadores tienen que estar rankeados entre los 20 mejores del mundo en dos disciplinas, Street, que es una pista con banquetas y barandales y Park, que es una especie de fosa donde se hacen diversos trucos. Los seleccionados se juntaron a entrenar en el parque de escatebordino que se encuentra en San Antonio Abad, en el centro de la Ciudad de México. El más joven de la selección, Luca Barrena de 18 años, especialista en Park, habló así de la posibilidad de representar a México en Tokio.